El conductor de un microbus de la ruta Carrizal a Sosa y un pasajero fueron heridos de bala por presuntos sicarios que se transportaban en un pick-up disparando contra la unidad de transporte del lado del conductor contra quien iba dirigido el ataque según las autoridades policiales que acudieron al lugar de los hechos en el Boulevard Los Próceres. Dos personas fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Escuela Universitario tras haber sido heridas de bala en un frustrado asalto perpetrado por un sujeto que se les acercó pistola en mano mientras ellos bebían un refresco. Al percatarse que las víctimas no estaban dispuestas a entregar sus pertenencias, el sujeto les disparó antes de huir de la zona en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Tres pasajeros sufrieron lesiones graves cuando el autobús en el que viajaban impactó contra un edificio ubicado en la segunda avenida de Comayagüela. Una falla en los frenos hizo que el motorista perdiera el control del autobús cuando descendía desde el Estadio Nacional hacia Comayagüela. En su recorrido la unidad destruyó un poste del tendido eléctrico y embistió una camioneta. Cinco presuntos miembros de la Mara Salvatrucha fueron detenidos en flagrancia por agentes asignados a la sección de investigación antinarcóticos que le decomisaron 173 carrucos de marihuana, 39 piedras de crack y 25 puntas de cocaína. Los detenidos son Wilfredo Giron López, Jorge Arturo Cruz Lozano, Wilson Ariel López Berríos, Ángel David Cruz Lozano y Julio César López Berríos, quienes operaban en el sector de la colonia 3 de mayo y sus alrededores. La Fiscalía General de la República reveló este día haber concluido la elaboración del Reglamento Especial del Sistema de Protección para Servidores y Funcionarios del Ministerio Público en situación de riesgo o amenaza por razón del desempeño de sus funciones. Una pena de hasta 80 años de prisión recaería contra el imputado Juan Francisco Castro de 41 años, declarado culpable por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa por el asesinato de cuatro personas, soldados y empleados de Vanadeza, en un asalto perpetrado el 19 de octubre de 2012 en la aldea El Chaparral, Danlí, El Paraíso. El tribunal dictó sentencia absolutoria para Ronnie Onangalo Quiñones, Luis Antonio Ponce Viera y Nelson Omar Quiñones Escalantes. Por tener recursos expeditos que no se agotaron previamente, se declara inadmisible el amparo interpuesto a favor del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras contra el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación que suspendió, a partir del 1 de enero de 2013, las deducciones voluntarias de docentes afiliados a los colegios magisteriales, entre ellos el Colprosuma. El Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa ordenó librar comunicación al Colegio de Periodistas de Honduras CPH y a la Asociación de Prensa Hondureña, APH, en donde notifica la inhabilitación del periodista Julio Ernesto Alvarado durante un año y cuatro meses, fundamentado en el fallo dictado en casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial aseguran que a un año de haber entrado en funciones, han ejecutado con precisión el presupuesto de 1.824.954.800 lempiras asignados al Poder Judicial se han creado nuevos órganos jurisdiccionales capacitados a sus miembros y aplicado el régimen disciplinario. El Poder Judicial en su gestión 2013 presenta una ejecución de su plan operativo anual en un 98% y ejecutó su presupuesto de ingresos en un 100%, por lo que la ejecución física y financiera están debidamente relacionados. A la fecha, 161 servidores judiciales han sido suspendidos en aplicación al régimen disciplinario, 47 fueron destituidos de manera definitiva y 45 ya cumplieron la sanción que les fue impuesta.